Vamos a cantar esta tarde los Mayos, pero los Mayos a la Virgen, porque sabéis que aquí en Gea las letras de los Mayos a la Virgen son diferentes a los de las Mozas. Quizás los de las Mozas son más manidos, más conocidos y más recordados en toda la sierra, pero los de los de la Virgen aquí son diferentes y es por eso que hemos querido esta tarde venir a cantarlos. Os iremos explicando poco a poco lo que vamos a ir cantando y quiénes lo van a ir haciendo, ¿de acuerdo? Gracias. 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 ¡Atención, señores, y estar con cuidado, hoy es de María su mayor sagrado! Hoy es de María, su mayor sabrón. El reloño anda y el caño ha cantado, Adelé María, su retrato mayor. Adelé María, su retrato mayor. Humildes venimos, señoras oscaros, A pedir vigencia a las retrasadas. A pedir vigencia a las retrasadas. Salve Virgen pura, primavera y mayo, Dios te salve, reina, Virgen del Sagrario. Dios te salve, reina, Virgen del Sagrario. Salve Virgen pura, tus cabellos largos, Rodean al mundo, desde cabo a cabo. Rodean al mundo, desde cabo a cabo. Salve Virgen pura, tu frente es un campo, Rodean al mundo, donde las virtudes todas se formaron. Rodean al mundo, donde las virtudes todas se formaron. Salve Virgen pura, tus pecados largos, Del cielo divinos, del cielo divino y sus cortesagos. Salve Virgen pura, Virgen del Sagrario, Volven vuestros ojos a los deserrados. Volven vuestros ojos a los deserrados. Salve Virgen pura, tu nariz espasmo, Que el perdón anuncia, de nuestros pecados. Salve Virgen pura, nuestro rostro sacro, Que el cielo divino tiene enamorado. Salve Virgen pura, nuestro rostro sacro, Que el cielo divino tiene enamorado. 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 Salve Virgen pura, nuestro rostro sacro, Nos pudo brindar, nuestro rostro sacro, Nos pudo brindar, el dupe velado. Salve Virgen pura, nuestro rostro sacro, Nuestras tiernas manos llevan un rosario, Adenar y amado, al dragón salvado. Salve Virgen pura, nuestro rostro sacro, Nuestro puro vientre, el amor sagrado, Llevo nueve veces al verbo encarnado. Salve Virgen pura, nuestros pies sagrados, Mis de casas bellas, yo les costo amados. Mis de casas bellas, yo les costo amados. La nación de su Mystery La nación estáia, yo les costo amados. Toda soy su humilde, se acabó el retrato Toda soy su humilde, se acabó el retrato Solo falta ahora, si nos dais amaro Declarar, señora, quién es vuestro mayo Declarar, señora, quién es vuestro mayo San José bendito, que es patriarca santo Pues no hallamos otro, más puro y más casto Pues no hallamos otro, más puro y más casto A los descendientes, salud es deseo Para mis oyentes, nos debéis el cielo Para mis oyentes, nos debéis el cielo Perdónad, señores, cuanto hubiera errado Mi rostita lengua y mis torpes labios Mi rostita lengua y mis torpes labios Ahora oyentes míos, si estáis disgustados Pónenos vosotros y echad otro mayo Pónenos vosotros y echad otro mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!